Va Lisandro, espera Zitanich, espera Augusto, va Lisandro, solo la pide Saracho, Lisandro para Paul Fernández con la pausa justa con este centro, Saracho, rebote y arquero, pegó en el travesario, está, gol, 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 gol de Racing Solari, de Racing Solari, que lío se armó Marinelli, señores, el rebote guapo de Saracho, la pelota del travesario, el arquero aquí hizo cachetear y Solari, 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 le está dando el título a la academia, gana Racing, gana Racing, gana Racing que por ahora es el campeón, gana 1 a 0, Solari. Lisandro López no se quiere apurar busca a Paul Fernández y ahí va a rematar Saracho hay un rebote, no hay posición adelantada de nadie Marinelli se complica y por querer sacarla por arriba comete el error el guante contra el travesaño y de ese rebote a Augusto Solari a esa corrida y esa definición el error de Marinelli y Racing está 1 a 0 cuando peor jugaba ¡Suscríbete al canal!